No se traece con la pretensión No se espera que sus hijos quito la vida Envenenando el odio y el ritmo Pensando al amorito que no te crea No se espera que sus hijos quito la vida Que sus hijos quito la vida Envenenando el odio y el ritmo Pensando al amorito que no te crea No se espera que sus hijos quito la vida Lírse de ese ser Si no se muera, dejó y dejó Pero no andes me gustó Te muerto, en tus pies Vivo, inciente Solo va a ser ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.